¿Tú crees que le va a gustar la gasolina? Aparte de cara amargosa de esa madre, pruébenlo un día. Yo lo traía por equivocación, me quedé sin gasolina y con una manguera al tanque. Me empecé a chuparle ahí. Me fui de paso, hijo de su madre. Un buche de magna sin flomo. Me quemé los hijos, la lengua me quedó rasgosa. Fue una semana estando en la mendiga gasolina magna sin flomo. Yo no sé qué hostán hay que traer, pero el día siguiente me tiró pedo para ti un gato. Muerte, no me ha llegado. Pero lo puedes voltear. No, 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 no. Muy mica. Imagínate. Y también, güey, como se le hubiera puesto gasolina a la muchacha, ¿qué le dice? De reversa, mami. De reversa. De reversa. Y aquí llega a mover el tubo. A mover el tubo. A mover el tubo. Ya te llevo la paja. La paja.